No te confundas que es tu cuquito amargao Y ella no lo sabe Enamorado estoy, siento un gran amor por ella Lo malo es que ella no sabe hoy, si ella supiera Cuando yo la veo tan linda y Dios, que ella pasa por mi lado No me da tiempo a decirle hoy, lo mucho que la amo Le mandé a decir con Pequi, le mandé a decir con Elvis Le mandé a decir con Mínimo también, que yo la amo Solamente amor, me muerdo los labios Al mirarte tan bonita así, no poder tocar tus manos Si entendiéramos los mensajes que te mando Aunque fuera en pensamiento Me apretara entre tus brazos Si tú supieras que amor, yo de veras Dile lo que la amo, dile, dile Llegó el capitán ¡Bravo Julista! Me da la corazonada Que yo le gusto también Su madre no me da chance Ay, no sé qué voy a hacer Me lo han dicho tus ojos A espalda de tus padres Si yo pierdo tu amor Ellos son los culpables Solamente amor, me muerdo los labios Al mirarte tan bonita así, no poder tocar tus manos Si, si entendiéramos los mensajes que te mando Aunque fuera en pensamiento Aunque fuera en pensamiento Ni apretar entre tus brazos Si, solamente amor Amor Me muero, me muero Me muero, me muero Me muero Pero como quiera Me la voy a llevar Me la voy a llevar ¿De acuerdo? Gracias por ver el video.